Y hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video y hoy chicos estamos aquí con el red con vest como ya vieron Miren aquí hice Este ya lo había sacado justo hoy pero hoy les voy a enseñar como se arma Aquí tengo el huevo, ya lo había sacado y ya tengo todas las piezas atrás con el design Vamos a despegar las piezas Pondré pausa mientras quito todas las piezas Bueno chicos ya después de retirar todas las piezas sin el slime que está muy guapo Vamos a armar A ver Primero esto lo vamos a armar con el cuerpo Esto lo vamos a apuntar para que quede bien junto Después vamos a proceder a poner la cabeza A ver, digo el cuello Miren es este el cuello, lo vamos a poner Se pone la bola Y debe quedar esto acá libre Después vas a poner la cabeza Que es esta Pero antes vamos a poner su fuego Que se pone así por la boca, por el orificio Ahí está, miren que lleno queda Voy a ponerlo Listo ya está puesto Miren como va quedando Acá ando padre Vamos a proceder a poner las piernas Que son así Estas Ya que hemos puesto las piernas Vamos a proceder a los brazos Que son estos Así quedó Vamos a proceder a hacer lo último de la cola Bueno, no lo último Pero lo que salía al final A ver, otra Ahí está Ahí está Ya la recogí Déjenme ver algo Tiempo Por un momento Creí que lo perdí chicos Aquí está Son estos Con tres bolas Aquí Bueno Estos Ahí Estos mini colmillos Estos mini colmillos Los vamos a poner Justos Ahí Vamos a ponerlos Yo los pongo para arriba Para que quede más chido No sé si es así Pero queda más fácil La verdad Después de que los hayamos puesto Los vamos a poner En la cola Esto se pone Donde está el lugar chiquito Que es Y va a quedar así Después Aquí se lo vamos a poner Esperen Justo Aquí Y quedará así Después Vamos a hacer Algo que está en el pecho Que es Esta Esta Hay otras dos Que son diferentes Así que no se vayan a equivocar Van las Abajo de la primera Y sobrarían Estos dos Miren Ahí Así Así miren Quedará Padre Ahora Vamos A armar Lo de las colas Bueno la de las alas Me equivoqué Miren Aquí Mostra Aquí Tiene Un hoyo Si es aquí Donde Se pone El La El Como el colmillo Yo le voy a echar El colmillo Y va así Vas a proceder Con la siguiente ala Y esto Debe ir así Chicos De nada Bueno Vamos a poner Esto Las alas Aquí Se ponen Y quedará Así Y luego Alcima de la cabeza En estos dos hoyos Se ponen Estos cuernos Más grandes Que Los colmillos No Vamos a Proceder a ponerlos Esperen Se ponen Para atrás Se ponen Esto Para atrás Así Miren Así se ponen Para atrás Después Vamos a poner Las armaduras De los hombros Que aquí Están Vamos a ponerse Las Diferentes Que es Como la cara Del dragón Así Miren Vamos a ponerlo Ok Después Vamos a poner El otro Diferente Que va El del otro No importa De que lado Los pongan Nos importa Que vayan Así Y por último Aquí En la armadura Se pone Este Para lo invisible Que es así Miren Así Por último Se pone Este bloquecito Chiquito Y se pone Así Después Lo podemos Acomodar Como nosotros Queramos Yo lo voy a acomodar Así como se pone Que se acomode Primero voy a armar El huevo Para que quede Bien Bien Y no tener Que desarmarla Al final A ver Por donde lo armo Creo que es así Ahí está Lo armé Ahora Este Lo vamos a poner En uno de estos Cuadros Ya lo voy a poner En el medio Y quedaría Algo Así A ver Que espero Que el resultado Les haya gustado Y yo me despido Con esto Adiós